La Escuela Pedregoso en Pérez Celedón sirvió de sede para que 36 centros educativos recibieran el galardón de bandera azul ecológica, un reconocimiento que les permite posicionarse a la vanguardia en el cuido del medio ambiente y el fortalecimiento de la educación. Para los encargados del MEP, este tipo de esfuerzos que hacen los centros educativos los llena de orgullo, principalmente en el circuito 02, donde de 37 centros, 36 obtuvieron un reconocimiento. Claro, muy contentos. Es un orgullo pertenecer al circuito 02 y estar hoy entregando 36 galardones a 36 centros educativos, de 37 que son el total de centros educativos, que han creído en el programa Bandera Azul Ecológica y lo han hecho una realidad en sus centros educativos, con las poblaciones estudiantiles, con las poblaciones de padres de familia integrados en la comunidad, personal docente comprometido. Para mí, como representante del circuito 02, es un gran orgullo. Pero quien lleva la batuta en el circuito es la Escuela Pedregoso. Aquí el trabajo de estudiantes y personal administrativo les permitió obtener, por segundo año consecutivo, el galardón de cuatro estrellas, el más alto entre los premiados junto al Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana Arias, quienes también obtuvieron cuatro estrellas. En realidad, para la Escuela Pedregoso, esto es un reconocimiento al trabajo de todos, todos los que formamos parte de la Escuela Pedregoso. Llámese niños, nuestros estudiantes, nuestra razón de ser, mi personal docente, que es un personal súper comprometido con este proyecto, con este programa de Bandera Azul, y también esfuerzos que hace la Junta de Educación, los padres de familia, en buscar tener una escuela que reúna características de la mano con el ambiente. Nosotros hacemos esfuerzos increíbles y es un compromiso de todos. En aspectos como reciclaje, separación de residuos, que se hace al 100%, también lo que es mantenimiento de la infraestructura, el servicio de agua potable, la disminución de los consumos de agua y de electricidad. Pese a los fallos que hubo este año y los atrasos en la entrega de los galardones, en la organización de este programa catalogan como un éxito lo he hecho hasta ahora. Eso sí, en referencia al trabajo de los centros educativos, porque para que usted se haga una idea, este jueves se hizo entrega de los galardones correspondientes al año 2014. Ya la gente estaba acostumbrada a un proceso de trabajo. Este año hubo muchos cambios en la estructura, pero realmente el proyecto lo que hace es estructurar esas actividades que se hacen en todos los centros educativos, porque sabemos que en todos los centros educativos se hacen cosas en pro del ambiente. Todos los centros educativos quieren tener una institución limpia, quieren reducir el agua, el uso del agua, el uso de la electricidad. Entonces lo que vino a hacer Bandera Azul fue a estructurar esas actividades para que haya una forma como de certificar, por decirlo así, con ese galardón, ese trabajo que se realiza durante todo el año. Solo un centro educativo no cumplió con los requisitos para recibir el galardón mínimo de al menos una estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!